Porque está sobre la roca Paseate Nazareno, Nazareno, Paseate 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La profecía es una antorcha que está encendida en un lugar tenebroso y frío. Dios nos habló por los profetas y nos habló por su Hijo amado. Y hoy nos habla por su estilo que prometió el Mesías su iglesia. Y Jesucristo tiene su iglesia, predicadores de su palabra. Y también tiene los mandamientos y sacramentos para salvarnos. Dios nos ofrece la vida eterna. Y merecemos aquí en la tierra para llevarnos a su morada hacia la nueva Jerusalén. ¡Gracias! 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 La dulce presencia de Dios está en este lugar! El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Si tú quieres sentir la presencia de Dios así como yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si tú quieres sentir la presencia de Dios así como yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Si tú quieres sentir la presencia de Dios así como yo Levanta tus manos, abre tu boca y alabale con el corazón Si tú quieres sentir la presencia de Dios así como yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale con el corazón 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 Yo soy testigo del poder de Dios Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Por el milagro que él ha hecho en mí Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz No, 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 nunca, 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 nunca me has dejado Nunca, nunca, nunca me has desamparado En la noche oscura, o en el día de prueba Jesucristo nunca me has dejado Yo soy testigo del poder de Dios Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que él ha hecho en mí Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús Nunca, 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 nunca me has dejado Nunca, nunca, nunca me has desamparado En la noche oscura, nunca, nunca, nunca me has dejado En la noche oscura, o en el día de prueba Unis me ha dejado ¿Qué detalles, señoras, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señoras, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, señoras, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señoras, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo empecé a caminar Han pasado los años Y hoy me aprieta el cansancio Paso a paso te sigo Sin mirar hacia atrás Pero no me dejó Sin mirar de que te llegue Sin mirar Si le medias Sin mirar ¿Qué detalles, Señoras, has venido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señoras, has venido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre? ¿Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz? ¿Qué emoción me estremece? Cuando escucho el silencio Tu palabra que aviva mi silencio interior ¿Qué detalles, Señoras, has venido conmigo? ¿Qué? 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 Quería tan alegre, quería tan feliz Por ser tu matrimonio, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón A Dios le suplicamos también su bendición Que goces de la paz Que goces de la paz Que goces del amor Que goces de la vida Que Dios te concedió Que goces de Dios Que goces de la paz Que goces de la paz Que goces del amor Que goces de la dicha Que goces del amor Que goces del amor En este día vienen regalos para ti Algunos son muy grandes y otros muy pequeños Pero todos te traen la felicitación A Dios le suplicamos también su bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la vida Que Dios te concedió Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la dicha De fe y coerió 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 Y muchas felicidades deseamos a las parejas Hay fiesta en el cielo Otra etapa comienza en tu vida La más dura y más grava y valiente Expresar imposible sería Lo que pasa dentro, lo que el alma siente Expresar imposible sería El reír por dentro y el llorar alegre Un corazón se dio y se da Se dará para siempre Y el galardón El perdón será el final Más allá de la muerte Más allá de la muerte Hoy tu voz tiembla y abre alegría Tu canción en el cielo se pierde Expresar imposible sería Lo que pasa dentro, lo que el alma siente Expresar imposible sería El reír por dentro y el llorar alegre Un corazón se dio y se da Se dará para siempre Y el galardón será el final Más allá de la muerte 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 Hay una fiesta, fiesta, fiesta en esta casa Cristo ha bendecido a este matrimonio con todo su poder Hay una fiesta, fiesta, fiesta en esta casa Más allá de la muerte Cristo ha bendecido a este matrimonio con todo su poder Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Hay una fiesta, fiesta, fiesta en la familia Cristo ha bendecido a este matrimonio con todo su poder Hay una fiesta, fiesta, fiesta en la familia Cristo ha bendecido a este matrimonio con todo su poder Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Hay una fiesta, fiesta, fiesta en la familia Y yo le alabaré, 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 y yo le al Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. 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 ¡Gracias! Jesús, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se matigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. ¡Gracias! Los que cantan, los que cantan a Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que cantan, los que cantan a Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que cantan, los que cantan a Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, las fuerzas tendrán, las fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Los que sirven, los que sirven a Jesús, los que sirven, los que sirven a Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán, y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que sirven, los que sirven a Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que sirven, los que sirven a Jesús Música Tú eres el hombre que va por la vida Como las nubes que el viento arrebata Te falta Cristo, te falta la gracia, tus esperanzas perdidas están Música Cuando el sol se oscureza para siempre Música Ya están perdidas todas tus riquezas, en que pusiste todo tu afán Música Música Lloran sin tegua a los hombres ingratos Música Música Más sus pecados ante Dios están Música Música Y si no quieren dejar sus placeres, pues llorarán para siempre jamás Música Cuando el sol se oscureza para siempre Música Música Y los astros ya no alumbrarán Música Ya no habrá tiempo de hacer penitencia, únicamente sufrir o gozar Música 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 Vengan vengan todos, vengan a cantar Vengan vengan todos, vengan a cantar Porque el Señor se va a glorificar, si su pueblo le viene a alabar Porque el Señor se va a glorificar, si su pueblo le viene a alabar No, 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 no quiero perderlo No, 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 no quiero perderlo Este gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló Este gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló No, 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 no quiero perderlo Hay avivamiento en mi vida, hay avivamiento en mi ser Hay avivamiento en mi vida, hay avivamiento en mi ser Hay un gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló Hay un gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló No, 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 no quiero perderlo No, 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 no quiero perderlo Este gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló Este gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló No, 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 no quiero perderlo No, 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 no quiero perderlo Este gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló Este gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló No, 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 no quiero perderlo No, 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 no quiero perderlo Música Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Una sonrisa fue de más que todo fue de más Un grito si te sientes, un grito si te sientes Solo me dejé un grito que quiera feliz Una vez más Una sonrisa fue de más que todo fue de más que un grito si te sientes Solo me dejé un grito que quiera feliz Música Música Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Música Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Música Una sonrisa fue de más que todo fue de más Música 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 Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido Fue ciudadano romano y fariseo pudío Fue aferrado a la ley que su nación ha tenido Música A los cristianos a veces los entregaba en cadenas Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente Música Y ahí salió con soldados en busca de más creyentes Música Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó Música Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues Señor, perdóname y dime ¿Qué es lo que debo hacer yo? Música 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 Los hermanos en Damasco Todos estaban orando Porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos Pero lo vieron entrar ciego y a Dios implorando Música Escrita está lo que dijo Predicaré el Evangelio No me avergüenzo de Cristo Porque murió en el madero Por todos los pecadores De los cuales soy primero Música 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 Música